Una mujer de 23 años se convirtió en la primera persona en fallecer por COVID-19 en un hospital de la región brunca de nuestro país. Según el reporte del Ministerio de Salud, el deceso se produjo en el hospital de Ciudad Neili, donde se encontraba internada. Ella fue diagnosticada con el nuevo coronavirus el 14 de julio y padecía hipertensión arterial y una enfermedad renal crónica. A este viernes, 47 personas fallecieron por el COVID-19.